Estación central de autobuses en Donetsk. Estos desplazados no abandonan la ciudad, sino que vuelven. Sus rostros no muestran alivio porque muchos no creen que la tregua sea duradera. Deseo que sea verdad. Pero no confío en la tregua. Creo que la están aprovechando para reorganizarse. Para ellos es difícil creer lo que anuncia el presidente ucraniano desde Kiev. Un 70% de las tropas rusas ha abandonado Ucrania. Es una buena base para una iniciativa de paz. Ahora el futuro depende de nuestro esfuerzo conjunto para lograr la unidad de todo el país. Pero el mismo Poroshenko reconoce que el ejército ucraniano se está reorganizando en el este de Ucrania, si bien no para atacar a los separatistas. Por su parte, Rusia realiza el lanzamiento de prueba de un misil de largo alcance en el Mar Blanco. El jefe del Kremlin reconoce que Rusia está desarrollando una serie de armas nuevas. La crisis en Ucrania, que fue provocada por algunos de nuestros socios occidentales, se está utilizando ahora para resucitar los antiguos bloques militares. Todo esto lo tendremos en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre la seguridad de nuestra nación. Aquí la crisis muestra su lado más duro. En el centro de desplazados de Mariupol, en el sur de Ucrania, estas personas esperan que la tregua sea duradera para poder volver pronto a casa. ¡Suscríbete al canal!